A todos los seguidores de Impacto Profético TV queremos invitarte a compartir los testimonios del día jueves 26 de octubre todas aquellas personas que han recibido sanidad, liberación y milagros 468 personas fueron tocadas por el poder que fluyó en la oración masiva Así que ahí en casa tiende tu mano a la pantalla y empieza a repetir conmigo Señor Jesús, yo renuncio a todo lo que no es de Dios Repita conmigo, Señor Jesús, yo renuncio a todo lo que no proceda de la fuente divina que es Cristo Señor Dios Todopoderoso, yo me aparto, me desconecto de toda fuente equivocada por donde fluye la enfermedad, por donde fluye la maldad, por donde fluye la brujería me desconecto de eso, diga Señor yo me aparto de todo lo que me esté tentando a blasfemar tu nombre, diga Señor yo me aparto de todo lo que no sea de ti yo renuncio a toda enfermedad, repita eso en el nombre de Jesús vamos con la renuncia y soltar eso usted está cortando derechos legales, está cerrando puertas diga Señor yo renuncio a todo lo que sea hechicería, brujería a todo lo que está atemorizándome, ahora yo renuncio en el nombre de Jesús anda, ramacanda, ramacanda, rabacaya Padre oro por tu pueblo ahora, en el nombre de Jesucristo extiendo mis manos, te pido en este momento Señor que tu presencia empiece a ministrar a través de este siervo a toda esta multitud Padre oramos Señor en este momento y empezamos Padre a reprender toda migraña de tus hijos y de tus hijas espíritu de dolor de cabeza, migraña fuera en el nombre de Jesucristo ahora todo problema de audición todo problema de audición lo reprendemos fuera en el nombre de Jesús ahora todo problema del corazón arritmias cardíacas todo problema del corazón lo reprendemos fuera en el nombre de Jesús ACV, fuera infarto, fuera en el nombre de Jesús Espíritu Santo empieza a orar en este momento empieza a quebrantar toda masa tumoral todo tumor, todo quiste todo cáncer de mama se ha secado en el nombre de Jesucristo ahora todo cáncer de próstata se ha secado en el nombre de Jesucristo ahora toda enfermedad ya toda enfermedad llamada gripe llamada asma o todo problema respiratorio chillidos de pecho se va fuera en el nombre de Jesús ahí está el fuego del Espíritu Santo quemando tu cuerpo sanando tu cuerpo hay mujeres con manchas en la piel hombres con manchas en la piel que están siendo liberados por el fuego de Dios Ceresano ahora se va, se va toda dolencia se va todo dolor de columna todo dolor acentuado en la rodilla en la planta de los pies en las manos se va fuera en el nombre de Jesucristo ahora toda tortícolis en el cuello dolor de cuello lo reprendemos fuera en el nombre de Jesucristo ahora todo lo que está atormentando tu casa tu mente tu vida tu cuerpo espíritu de brujería te va fuera en el nombre de Jesús espíritu de hechicería te va fuera espíritu de enfermedad te va fuera espíritu de cáncer te va fuera espíritu de maldad te va fuera espíritu de dolor ordeno fuera en el nombre de Jesús parálisis sal de ese cuerpo ahora tú que estás en silla de ruedas tú que estás con parálisis en tu cuerpo levántate y anda en el nombre de Jesucristo tú que estás en esa cama de hospital enfermo que estás con diabetes que estás con alguna enfermedad con lupus que estás encamado ahora en el nombre de Jesús reprendemos ese espíritu de muerte de tu vida de tu cuerpo de tu cama fuera en el nombre de Jesús sé sano sé libre ordenamos al espíritu de suicidio ordenamos al espíritu de soledad ordenamos al espíritu de depresión abandona esa casa en el nombre de Jesús te vas fuera ahora sale todo toda hechicería todo candomblé toda umbanda toda kimbanda todo ritual empieza a ser roto sale por tos sale por vómitos sale por lágrimas sale por bostezos toda hechicería ahora sale todo abultamiento en los estómagos en los vientres de los hombres y las mujeres sale fuera en el nombre de Jesucristo ahora todo nudo en la garganta te reprendo fuera toda persona cautiva por el diablo por las enfermedades cautiva los vicios a la droga al alcohol al chespi al crack a la enfermedad a la delincuencia te desato en el nombre de Jesús ahora recibe liberación ahora rompemos cadenas cortamos maldiciones cortamos hechicería toda opresión demoníaca todo principado toda potestad toda hueste de maldad todo demonio de enfermedad todo demonio de menor o de alto rango lo reprendemos fuera de tu cuerpo recibe ahora recibe ahora hay un fuego que empieza a quemar ahora arrepender toda enfermedad ahora desaparece todo dolor de tu cuerpo todo malestar todo lo que vino a traer perturbación familiar división familiar le ordenamos fuera en el nombre de Jesús todo lo que vino a destruir las finanzas tuyas le ordenamos fuera todo lo que está trayendo trancarrúa trancarrúa fuera ruina fuera de tu casa en el nombre de Jesucristo recibe ahora rompemos toda hechicería rompemos toda brujería rompemos toda macumba rompemos toda magia rompemos toda hechicería sale por dos sale por vómitos sale ahora en el nombre de Jesús por el dedo del oír echamos fuera los demonios de tu vida ahora empieza a respirar profundo ahí en casa respira profundo vamos respira profundo y empieza a soltar sale por tos sale por eructos sale por vómitos sale la hechicería los pactos todo lo que te hayan dado de comer de tomar todo lo que te hayan dado para enfermarte a un ensueño los demonios los reprendemos fuera en el nombre de Jesucristo ahí está el Espíritu Santo arrancando las enfermedades arrancando las dolencias arrancando los malestares es sano tu cuerpo vuelve a la normalidad tu sistema eres sanado por el poder de Dios la sangre de Cristo empieza a traer libertad a tu alma cautiva a tu cuerpo adolorido ahí está el poder de Cristo sanando liberando recibe poder de Dios power fuego quemando toda exicería quema Dios quema Dios quema Dios en el nombre de Jesús desaparece toda sífilis gonorrea sida enfermedad venera fuera quema Dios quema Dios en el nombre de Jesucristo declaramos sanidad sobre tu pueblo toda persona que recibió esta oración empiece a inhalar vamos vamos profundo profundo y a soltar vamos 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 que Dios te está libertando se rompe las hechicerías salen por eructos salen por tos ahora salen por gritos esos demonios inmundos de tu vida de tu cuerpo eres liberado por causa de esta oración empiezo a decretar en este momento lo que dice el Salmo 23 Jehová es tu pastor nada te faltará en lugares de delicados pastos Él te hará descansar junto a aguas de reposo te pastoreará comportará tu alma te guiará por senta de justicia por amor de tu nombre aunque andes por valles de sombra de muerte no temerás mal alguno porque el Señor estará contigo su vara y su callado te infunde aliento Él pone una mesa delante tuyo y en presencia de tus angustiadores recibe esta palabra recibe esta bendición recibe esta liberación recibe tu sanidad recibe tu restauración matrimonial recibe tu restauración económica recibelo en el nombre de Jesucristo gracias Señor los que están conectados digan gracias Señor y empiece a testimoniar en el nombre de Jesús Amén si estos testimonios fueron de bendición para tu vida te invitamos a que compartas este video y puedas bendecir la vida de quien lo esté necesitando comparte nuestro contenido por Facebook YouTube Instagram y TikTok te invitamos a que junto con el apóstol José Duarte sigamos llevando a Jesucristo a las naciones con la vida con la vida con la vida con la vida